Hoy vamos a estar jugando con Farigiraf Ursaluna, ¿vale? Es un equipito básicamente que tiene dos modos, como podéis comprobar hay un modo bastante redundante, ¿no? Que sería el Farigiraf Oggerpon, Farigiraf Incineroar, que es un modo donde queremos setear el espacio raro, ¿vale? Y después, pues, el Ursaluna que remate, ¿no? Con ese Oggerpon o con ese Urshifu al detrás. Después hay otro modo, ¿no? Que es Flutermain con Urshifu, donde vamos a tirar Viento Hielo o Golpe Oscuro o Flutermain con Oggerpon, ¿vale? Y ese modo, pues, también sería, pues, Viento Hielo y Golpe con Tera, ¿no? ¿Qué significa alternativo modo? No, no, modo es básicamente un modo de juego, un modo de inicio con este equipito, ¿vale? ¿Por qué el Incineroar con Yutu en lugar de Parting? No, más que nada porque es un Incineroar a la V, es por eso. Y creo que es mucho más versátil Incineroar a la V en equipo de espacio raro. Bueno, la Jirafa la llamamos muy defensiva, tiene una habilidad que es, básicamente, evita los ataques de prioridad. No te pueden tirar sorpresa, no te pueden tirar golpe bajo, no te pueden tirar velocidad extrema con la Jirafa en pista. Con el Tera Hada, un Teledefensivo para tanquear los ataques de tipo siniestro. Psíquico, ataque de Stab, que podemos utilizar para debilitar a un Pokémon como Urshifu. Brillo Mágico para pegar a ambos. Puede ser muy bueno el Brillo Mágico, sobre todo contra Raging Bolt, ¿vale? El refuerzo es para acompañar a Ursaluna, para acompañar a Urshifu, ¿vale? Y ya estaría. El Loggerpon, Tera de Agua, 7 estándar, ¿vale? Con Absorbe Agua y Máscara Fuente. Garroteliana para pegar duro, recordamos que tiene la chance de crítico, lastarenaje para curarse. Señuelo para dirigir y ayudar el espacio raro. Y Barrera Espinosa para protegernos, ¿vale? El Loggerpon está buildeado también para tanquear el Dragonite Extreme Speed. Y el combo de Chiyu Flutermaine con Dark Pulse Moonblast. Lo tanquearía con el Tera Agua de ese Oggerpon. Urshifu, Tera Siniestro para pegar. No queremos realmente un Tera Estelar en este Pokémon. Vamos a utilizar el Tera Siniestro para pegar como un demonio junto al refuerzo de la jirafa. Terexión, Abocajarro, Golpe Oscuro, Golpe Abajo, ¿vale? No hay nada de más. El Ursa Luna, lo llamamos con Luna Roja. Luna Roja junto a refuerzo creo que deletea prácticamente todo en este formato. De hecho, deletea a Oggerpon con Tera Agua. Es una auténtica fumada. Bozarrón pega como un condenado junto a la vida esfera y el refuerzo. Y Tierra Viva básicamente para deletear a Incis, deletear a Entei, etc. Pocasas más, ¿vale? El Ursa Luna es un Pokémon que está destinado a pegar y fin. Me la leteo, ¿vale? Tenemos un Tera defensivo con el Milena de Teo porque este Flutter no pega nada. Es un set, ya os digo, súper defensivo para controlar la velocidad y posicionar mejor a nuestros Pokémon. Entonces, el set obeso creo que es bastante mejor con el Tera defensivo de planta, ¿vale? El Incineroar, set también defensivo con ese chaleco a salto, pero importante. Vale, equipazo. Está guapo el equipo. ¿Os mola el equipo? A mí me flipa mucho este team. Está muy, muy, muy bien. El Incineroar lo llevo, pues, defensivo con ese chaleco a salto, pero tengo ataque invertido para que refuerzo junto a Invite Ignio, pues pueda debilitar, por ejemplo, a Mongus, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Eh, desarme para romper objetos, ir y vuelta para rotar y sorpresa para prevenir que nos peguen en ese preciso turno. Chaleco a salto es un objeto que no nos permite usar movimientos de estado, como protección o mofa. Intimidación para bajar el ataque al rival. Y ya estaría la explicación de este equipito. ¿A qué se debe tanto Tera grass? Vale, el Tera grass se debe básicamente a que hay mucho Urshifu, hay mucho Garpon. Y en espacio raro, pues, puede ser muy molesto un Urshifu, ¿vale? Eh, si nos debilitan a la jirafa y tienen un Pokémon con sorpresa al lado, como puede ser Riabum o como puede ser Incineroar. Entonces, si tienes un Tera defensivo, ¿dónde lo subes? Al Discord, al Discord de suscriptores, ¿vale? O sea, está el Discord, donde todos tenéis acceso, que es el chat general. Y después hay una sala del Discord, donde tenéis todos los equipos. Tera grass también es para tocar Césped, ¿eh? Recordemos que somos jugadores de Pokémon y salir a la calle nos cuesta. Así que, lo dicho. Camiseta del mejor club de España. Aquí la tenéis. Escudo de Movistar Koi. Aquí están las marcas. Movistar, Kappa y Risquetos, junto a la comunidad de Madrid para representar a Mad Lions. Se viene Stream Banger. Vamos a darle. Vale, Ursaluna, ¿eh? Duelo de Ursalunas. ¿Por qué YouTube y no Parting? Porque estoy jugando un set con chaleco asalto. Y Parting Shot no lo puedo jugar en un set de chaleco asalto. Gente, lo vuelvo a repetir. Este mes, aparte de que tenéis una barbaridad de equipos, ¿vale? En mi canal de Discord. Creo que tenéis ya 10 equipos. Es una locura. Tenéis un sorteo este mes del Kangaskhan. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Kangaskhan. Mewtwo. Son peluches del Pokémon Center de Tokio, ¿vale? Mewtwo. Y el Hariyama, ¿vale? Tenéis estos tres peluches. Y después, esta camiseta la voy a sortear. La camiseta de Movistar Koi la vamos a sortear para todos vosotros. Una persona se la va a llevar. Y después vais a tener sorteos de merchandising del mundial. Bueno, de las competiciones de Pokémon. No todo será de mundial, ¿vale? Envío internacional. No, va a ser envío nacional, ¿eh? Eso ya lo digo. Lo siento. Vale. Vamos a preparar esto. Vamos a lidiar con Urshifu Jirafa. Me gusta mucho aquí. Urshifu Jirajita. Con... Incinerarius Alunabak. Incinerarius Alunabak. Va. Venga. Y si gana alguien de fuera. Ya veríamos cómo lo hacemos. A lo mejor le doy... Le doy el dinero para que se compre la camiseta. Y él tramite el envío. O él me paga el envío. Ya veremos. La Jirafa es mejor ponerle el casco dentado. Es muy bueno, pero interesa más para Urshifu la Valle de Cidra. Vale. Wimsicott y Walking Wake. Sin problema. Sin problema. Vamos a ver qué nos hacen por aquí. Podríamos hacer perfectamente Tera... Tera Dark y Trick Room. También podría hacer golpe oscuro y meter a Incineror. Aquí hay muchas jugadas que me gustan, la verdad. Sería para suscriptores. Eso es. Para Tier 1, Tier 2, Tier 3 o Twitch Prime. ¿Vale? ¿Qué pasa, tío, Julius? Urshifu Siniestro, efectivamente, Juanjo. Efectivamente. Voy a tirar... Voy a tirar TR. Voy a que tire el Tera. Magneta's Weekend no mata. Yes. Yes. Pero quiero sacar algo a cambio en este turno. O tiro el TR o le dejo a rango de golpe bajo. ¿Vale? Vale. Tiro a Vientafin. De putos locos. No me mata ningún Pokémon. No me mata ningún Pokémon. Ni Duro Vapor. Me deja en Banda Focus. Perfecto. Ni en Banda Focus, de hecho. Maravilloso. Ni en Banda Focus. Alex, ¿en este Pokémon te los puedes buildear perfecto con los EVs y tal? No. No. Espera, voy a cambiar lo de la meta. O sea, lo puedes hacer, pero cuesta un poco más como... No es igual que el Shodon, ¿sabes? Vaya hostia, también te digo, del Urshifu Dark. Vale. Esto va a ser Wicked. Y esto va a ser Psychic. Psychic Wicked. A este Pokémon. Me importa bien poco, la verdad, el Pokémon este. El Walking Wake. Se muere de un bozarrón. La verdad que tirar Vientafin por parte del rival me parece bastante troll. Sabiendo que... Tiene delante una jirafa que puede tirar espacio raro. Pero bueno. Te lo tienes que farmear, entonces. Gracias, quiero mucho hacerte. Muchas gracias, Jesus Christ. Sí, el Urshif Dark muere más fácilmente. Más fácilmente. Vale, Psychic. No le voy a dejar a rango de golpe oscuro. No, no le dejo a rango. No sé si tendrá casco dentado. Tiene banda... Vale, me deletea. Perfecto. Vale, turno maravilloso, gente. Ahora entramos con el Ursaluna. El Ursaluna lo que va a hacer es, junto a la jirafa, pop en manetas. Vale, pop en manetas para los que no estéis en contexto. Es básicamente, tiramos refuerzo. Tiro el Tera de planta para que no me mate. ¿Vale? Y nos quitamos a... A este bicho, al Wimsicott, ¿vale? Esto es Bozarrón. Y refuerzo por aquí. ¿De acuerdo? Vale, bien. Muy bien. Estamos muy bien posicionados. ¿Eh? Ahora mismo. A todos les anda el Pokeportal. A mí me dice que no está disponible. Eso es porque no estarás conectado a internet, ¿no? ¿O qué? Una vez plantado el Tera y ya vas a terminar la partida. Debería terminarla. Eh, se crece. Debería. Tengo tres turnos ahora de espacio raro. Eh, así que a priori debería. ¿Qué es mejor? Luna Carmesí. Ursa Luna Carmesí o el normal. Yo soy más amante de la Ursa Luna Carmesí. Más que nada porque el normal... Eh, creo que lo puedes debilitar bastante... Con intimidación, ¿vale? Eh, es por eso que yo prefiero el Ursa Luna Carmesí. ¿Vale? Vale. Él no sé qué ha metido en este spot. Eh, vale. Es el Raging Bolt. No hay ningún problema. Es mucho daño lo que vamos a hacer. Tera Gras, ¿no te quedas corto de daño? No. Ya lo veréis. Ya veréis que con el refuerzo, que a priori va a estar la jirafa casi siempre. Venturao da Vajía. Muchas gracias por ese tier 1. Muchas, muchas gracias, crack. Eh, te lo agradezco muchísimo. Vale. Llevas para ahí Bucal. No. ¿Esto qué es? ¿Qué Tera es? Es Life Orb, ¿eh? ¿Esto? Hola, Venturao. Gracias. Muchas gracias. Vale. Tera Roca. Wow. Tera Roca. No había visto un Tera Roca Riaum en mucho tiempo. Pero imagino que va a tirar Mazazo. Esto estará a rango de Tierra Viva. Me va a stalear el TR mejor ahora mismo con el Tera Roca. Es un buen Tera defensivo. Pero bueno, es mucho daño. Ahí lo tenéis, ¿eh? Es mucho daño. Tendremos después... Vale, Mazazo. Aquí está. Perfecto. El Tera planta mucho mejor que el Tera... Que el Tera que mencionáis vosotros, ¿no? El Tera normal. Aquí me hubiera matado Lusa Luna con... Bueno, no me hubiera matado, pero me hubiera dejado muy tocado, ¿vale? Vale. Ahora... Tenemos un Pokémon con... Con protección. Me puedo quitar al Raging de en medio. Me puedo quitar al Raging de en medio, pero la verdad es que... El Raging lo dejaría a rango de... Brillo Mágico. Entonces voy a tirar Tierra Viva, ya que ese Ria Boom va a ser... Chaleco Asalto y voy a tirar Brillo Mágico, ¿vale? De esta forma siempre me voy a llevar al menos una Kill. Puede que proteja al Raging Bolt. Vale. También puede que retire. En este caso va a meter al Whimsicott, creo yo. Efectivamente, meta al Whimsicott. No sé si va a tirar protección con el Raging. Ahí está, ha tirado protección. Vale. Pues perfecto. Ahora lo que conlleva esto, que es una Kill. Eso es. Y el siguiente turno nos vamos a llevar a otra Kill, ¿vale? ¿Por qué se vuelven de Cristal? Porque es la mecánica, terea cristalización, ¿vale? ¿Cuál es la mejor combinación de tipos? Hostia, a mí una combinación de tipos que me encanta es Acero o Dragón. ¿Sabes reconocer los nombres en japonés? Sí, porque soy muy freaky. Tornado se hubiera aguantado el Tierra Viva. Afectos. Muchos dirían que torcer esto para que se pierdan, ¿eh? Pero podría ocurrir. Podría ocurrir. Sacado el viento a fin. Acero Hada is God. Acero Hada también es muy bueno. Acero Hada es muy bueno. Acero Dragón es muy bueno. Fantasma Acero también me gusta mucho. Vale, mete al Walking Wake. Esto va a ser terreno de Tierra Viva. ¿Vale? Y brillo mágico. ¿Por qué Tierra Viva? Gente, no tiréis bozarrón. Muy importante. Nos ha revelado ya información, ¿vale? Hoy voy a estar dando un poco más de explicaciones. Nos acaban de dar información. ¿Cuál es la información? Tenemos un Pokémon al detrás. Esta información nos está diciendo que ese Pokémon al detrás es roca. Tienes un slot pineado. ¿Qué significa pinear? Pinear significa que si yo tiro Tierra Viva al slot de la derecha, que en este caso es Raging Bolt, si Raging Bolt se queda, muere. Si entra Riyabun, muere. ¿Vale? Así que Tierra Hada en este spot ya se lleva una kill siempre, ¿vale? O dos, quién sabe. O dos. Depende si el Walking Wake lo protege o no. Normal Fantasma también es buena. También es buena, sí, sí. Vale, el Tierra la Protect. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? No vamos a deletear a este bicho. Aquí está. Perfecto. Y se acaba el espacio raro. Llegaron los bots. 07. Aida Hu. Nuevo moderador. Capifiz. Nuevo moderador. Y ahí está el grande Simi. ¿Cómo vas, Alex? Bien, tío. ¿Cómo estás tú, Isamaritano? ¿Qué pasa, Jan? Loquete. Puestos a llevarte la planta y que un Landorus te pueda meter sludge bomb igual. No es meter defensivamente al Terafeiri. Depende, depende. O sea, el... Depende del Pokémon. Esto es muy relativo. Muy relativo, ¿vale? Te entiendo hasta que mencionas los nombres de los ataques en inglés y me pierdo. Vale, intentaré decirlo en español. Tierra Viva. Era lo que hice con brillo mágico. Mots currantes no como yo. Magician, espabila, ¿eh? Eh... Hay que currar. ¿Qué pasa, tío? Eh... Mr. Nesca Adenas. ¿Cómo estás? ¿Y Samaritano? Claro, eh... Te amas de Samaritano, loquete. A ver. Eh... Esto va a ser... Esto hay que pegar aquí siempre. Esto es Bozarrón y Brillo Mágico, ¿vale? Eh... ¿Por qué hay que pegar siempre? Más que nada porque él no se puede llevar doble kill. La única forma de que él se lleve una doble kill, ¿vale? Es literalmente consiguiendo críticos, ¿vale? Consiguiendo crítico a la jirafa. Eh... Y a Lursaluna a lo mejor me lo mataría de... De esto. De comete a Draco o lanzallamas. Entonces... Ya ha hecho lo que tenía que hacer Lursaluna. ¿Vale? Él me tira hidrovapor. Yo voy a tirar Bozarrón. No hay ningún tipo de problema en este... En este spot. Pulso Dragón. Yo creo que no me va a matar. La jirafa está gordita. Ahí lo podéis ver. Eh... Así que nada. Vamos a acabar esta partida con un... Con un 3-0. Empezamos bien el día. Hoy voy a intentar ser un poco más didáctico. Pero si en algún momento me vuelvo en modo puterín, ¿vale? Y empiezo a hablar sobre Jimena, ¿vale? Pues... Se acabará el modo didáctico. Así que nada. Eh... La jirafa. Tenéis el evespreet de esta jirafa en el Discord. Para los suscriptores de Twitch. ¿De acuerdo? 07. ¿Por qué juegas con los Joy-Cons desacoplados? No, más que nada porque me cunde un poco. Es que tengo aquí el mando, ¿vale? Aquí en el setup tengo el mando. Pero me da pereza enchufarlo. Eh... Va a durar poco entonces. Eh... Son factos. ¿Cómo entro en el Discord? Excapación Discord. Y entras ya. Ahí te genera el enlace directo. Modo didáctico. Mejor que modo putero. Ya, pero a mí me cunde literalmente estar de risas hablando de cualquier movida mientras jugamos. Creo que es mucho más divertido. Pero también esto está guay. Vale, voy a hacer jirafa. Pero en este caso voy a hacer jirafa incineroar con Urshifu... Urshifu Ursalun al detrás. No me cunde mucho Loggerpon. No me cunde mucho tampoco Flutermain en este escenario. Teniendo el... Eh... Celidcum. Grande. Eh... Mogol Sabio. No, no. Por eso se lleva, por ejemplo, Torko o Flutter. ¿A qué te refieres, Carlos? No te he entendido, crack. Eh... ¿Qué objeto lleva la jirafa? Vaya Cidra. Vaya gesto feo de Mix no pillarse un vuelo de los... Sí, hombre. Sí, hombre. Eh... Vale. Eh... Me ha lidiado con... Con Flutter Entei. Es una buena apertura para molestarme a... A la jirafa. Podría haber hecho yo directamente con Overpon. Puede que sea perfectamente... Voy a hacer una jugada, ¿vale? Voy a hacer una... Una jugada... Eh... Que para vosotros diréis... Puede ser muy arriesgada esta jugada, pero no. No lo es. Y os lo voy a explicar, ¿vale? Él si me tira Fuerza Lunar, ¿vale? Eh... Al Farigiraf no me mataría. Me activaría la valla. Y de Fuego Sagrado no me mataría. Eh... Incluso haciendo... Cinta elegida. Por lo tanto, La única forma de que me mate es haciéndome el Focus con el Tera. Por lo tanto, aquí yo le voy a tirar Sorpresa al Flutter Main, ¿vale? Eh... Ahí está el Tera del Flutter. Esto, este tipo de jugadas... Eh... Las podéis, pues... Sacar con... Eh... Información de vuestros EV Spreads, ¿vale? Eh... Si tú conoces el EV Spread, ¿vale? Pues... Puedes saber qué jugada es más óptima en este turno, ¿vale? Eh... Así que nada. No va a caer la jirafa. Fuego Sagrado. Me hubiera matado, ¿eh? Me hubiera matado, ¿vale? Eh... Pero estamos got en este... En este spot. A ver. Eh... Esto va a ser de Specs Flutter. Mmm... Esto es Specs Flutter. Vale. Y hay que cubrir lo que tiene al detrás. Mmm... Vale. Esto va a ser Psíquico. Aquí, ¿vale? Y... Y Flair Leads. Creo que sí, Flair Leads es la play que más me cubre. Es la play que más me cubre, sí. Eh... Todo... Todo se lleva daño. Todo, todo. ¿Va a cambiar al Flutter por Raging Bolt? Bueno, pues no. No lo cambia. En Vite Inyo puede que mate. Depende del Spread. Lo mato, ¿vale? Perfecto. Pues el Psíquico va directamente al Entei. No, hombre, no. No me tires del cable, tío. No, hombre, no. Joder. Qué llorar, tío. Qué llorar. Qué llorar, tío. Qué llorar. Qué llorar. Qué llorar, tío. Qué llorar. Qué llorar. Por favor. Qué llorar. Sí, que es verdad que le he padreado, cabrón. Pero... Pero, hostia. No me tires del cable. Full picao, eh. Yo ya os digo, gente. A mí no me cunde mucho tryhardear en Rankeds. Hoy voy a estar un pelín más didáctico de lo normal, ¿vale? Porque me apetece estar explicando un poquito. Y aparte hoy no he hecho coachings, no he practicado en todo el día. Entonces también me sirve un poco hacer un poco de explicación. Estar un poco didáctico. Pero de normal, gente, siempre lo digo. Que no me acaba de cundir más que nada porque llevo a lo mejor una traya de 7 o 8 horas practicando entre coachings y práctica para mis competiciones. Entonces, yo venir al stream y estar tryhardeando, como podéis entender, me satura un poco el cerebro, ¿vale? Entonces me cunde mucho más estar más chill y soltar barra pasadas, ¿vale? A él se lo cuenta como derrota. Yes, yes, yes. ¿Está el paste en algún lado? Sí, está para suscriptores de Twitch. Vale, esto va a ser incineró a jirafa. Incineró a jirafa, ursaluna y urshifu. Hostia, la sesión de yaumiko me ha encantado, ¿eh? Yo creo... O sea, mi opinión sincera es que creo que Bizarrap ha bajado mucho a nivel producción. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, Bizarrap ha bajado mucho a nivel producción. Pero es el productor más hypeado del momento. Lo voy a hacer de nuevo, ¿eh? Lo voy a hacer de nuevo, ¿eh? Lo voy a hacer de nuevo, ¿eh? Sorpresa espacio raro. Y me la pela, ¿eh? Si él lo tira al tera, tanqueo el golpe. Tanqueo el golpe. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. Misma apertura. Últimamente está haciendo más cosas de electrónica. Está bastante enganchado al electrónico, es verdad. Eh... Sí, sí. Pero bueno. Sus temas van a seguir siendo mainstream. Y no tengo problema, ¿eh? Creo que se lo ha ganado a pulso. Vale, no ha tirado al tera, no hay ningún problema. A no ser que me dé crítico, no me mata. ¿Vale? Ahí está. Esto es Mods 2-5-2. Cuidado. Si fuera cinta elegida, perdería a la jirafa, ¿eh? Es Mods 2-5-2. Ya os lo... Vale, pues fallo. Mira. Mira que bien. Mira que bien. 07. Jirafita. 07. Qué bueno que viniste. Qué bueno que nos ayudaste. No sabremos si es cinta elegida o chaleco asalto. Si es chaleco asalto, no me mataba. Os lo puedo garantizar. Es 3-hit-cao siempre. Eh... Incluso con la quemadura. Pero si es cinta elegida, me mataba. ¿Vale? Eh... Dicho esto... En este spot... Yo aquí lo que voy a hacer es... Eh... No, me voy a quitar a este bicho. El sorpresero no lo puede tirar nunca Entei porque tiene Inner Focus. Fuerza mental, ¿vale? Eh... O fuerza mental o como se llame. Vale, voy a hacer esto. Retirar Flutter Mane. Puede que sea Tyranitar. No hay ningún problema. En ese caso estaríamos bien igual. Es Tyranitar, ok. Es Tyranitar. Si me da un free switch sería increíble, de hecho. Eh... ¿Qué Vs tiene la jirafa? Está para el Discord de... O sea, está en el Discord de suscriptores, Samuel Díaz. Con Tier 1 puedes acceder a ello. I'm not playing the Victory Road Tour. I'm not playing it. What's up, Mr. Lorsi? Alarido. Vale, échale con asalto. No me mataba, entonces. Eh... Sin problema. Sin problema. Viste el China contra Japón. Es mañana. No lo tengo. Pues tendrás que suscribirte. Eh... Con Tier 1 o Twitch Prime. Sois más que bienvenidos. Optáis a un sorteo y aparte accedéis a mis equipos. O sea, que este mes... Eh... La verdad que... Mejor no me puedo portar. Eh... Vale, voy a hacer refuerzo, ida y vuelta. Sí, voy a tirar refuerzo, ida y vuelta. Todo al Tiranitar. Oye, porque Alex, desde que estoy... Desde que entraste a Koi estoy enganchado al Pokémon competitivo. ¿Qué me recomiendas para mejorar? Sobre todo pillar un equipo de alguien... Que maneje un equipo ya... Ya hecho, ya formado, ¿vale? Y poquito, poquito ir aprendiendo, pues... Eh... Cómo funcionar ese equipito contra el meta, ¿vale? Y tú ya después... Ya irás probando, pues... Cositas, ¿vale? Cositas que tú creas que funcionan. Vale. Eh... Metemos aquí a Lursa Luna. Vale. Voy a meter a... A Lursa. Estoy bien. Porque Alex Pesetero confirme. 0-7. Avalancha. Tanqueo de puta madre. Iba a tirar el arido, imagino. Vale. Me mata. Perfecto. Eh... Spot maravilloso para mí. Entro limpio con Urshifu Dark. El Urshifu Dark ahora mismo puede suipear la partida, ¿vale? Eh... Esto es muy bueno. Aquí entra Urshifu. Mañana es el Corea contra Japón. Eso es. Eso es. Ah, tú te refieres al Corea contra China. Eso no me lo he visto. Vale. Esto va a ser Bozarrón. Y aquí voy a tirar el Tera Siniestro. Aquí. ¿Vale? Eh... Bozarrón, Tera Siniestro. Estamos genial. Tera Dark. Deberíamos llevarnos la doble kill en este spot. El Tiranitar sería debilitado. ¿Eres más pesetero o más mason? Yo soy mason team, pero soy más pesetero, yo diría. ¿Tú qué opinas, Chimo? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros, gente? ¿Cuál es vuestra opinión? El Urshif Lentón. ¿Lo tienes en el Discord, bro? Míralo, míralo. Míralo. ¿Eres más banger o Seven? Sí, señor. Yo soy de Warromán. ¿Alguien de aquí es de Warromán? ¿Alguien es de Warromán? ¿Cómo puedo crear un equipo competitivo? Por favor, voy a hacer un vídeo acerca de eso. Poco a poco. Poco a poco y buena letra. Santi Martínez. Hostia. Tanqueó. Wow. Wow, 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 wow. Hostia, que tanqueé ese golpe. Purísimo, ¿eh? Sí, sí, el alarido. Lo sé, lo sé. Pero sigue siendo bozarrón con vidasfera, ¿eh? Joder. Seguimos estando bien posicionados, ¿vale? Pero, joder. Me ha sorprendido. Esto es Ogerpon, ¿no? Vale. Esto es Ogerpon. No hay drama. Que da un turno de TR. Esto sí que es molesto. Lo subestimas por su tamañito. Vale, bozarrón y golpe oscuro otra vez. Sí, bozarrón, golpe oscuro. Debería matarlo. Sí, sí, debería matarlo. Sí, debería matarlo al Tiranitar con bozarrón. Somos Urshidark. Atravesamos protección. Importantísimo esto, gente. El tema de atravesar la protect. Sin vidasfera no sé yo. Sí, sí, sí. Le matamos. Esto va a ser Tera Agua, ¿no? Vale. Vale, vale. No hay problema, no hay problema. No hay problema. A ver, si se queda uno de vida. ¿Viste la versión que le hizo Michelle Derbeste? No. ¿Qué es eso, tío? Vale, ha tirado protect. Tiene protect el Tiranitar. Esto es importante. No me voy a quitar al Tiranitar. Pero bueno, vamos a ver más rápidos después. Turno clave, ¿eh? StoneStorm 07. Muchas gracias, Krek. Turno importante. Vale, es lento el Loggerpon. Esto es doloroso. Esto es doloroso. No me da crítico. Perfecto. Vale, que haya sido lento. Ha molestado más de la cuenta. Y me llevo la kill con la arena. Bien. Me llevo la kill con la arena. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Tenemos a Ifinero al detrás. A full de vida. El Urshifu no cae. Bien. El equipo de Suik es el tuyo que llevas ahora con Hans donde Inci y Derbeste. Ese Hans lo ha hecho Clear Amulet con ese... Ah, pues no lo había visto, tío. No lo había visto de chic. Vale, ¿cuántos turnos quedan de arena? Un turno. Un turno de arena. Vale, va a tirar... A ver. Un turno de arena. Va a tirar brillo mágico. Está jodido. No, no. Esto es brillo mágico. Yo voy a tirar Bozarrón y Protect. Bozarrón y Protect. Check. Sí, sí. Creo que la deberíamos ganar. La deberíamos ganar. La arena no me golpea porque es el último turno, ¿vale, gente? Entonces, al ser el último turno, no me va a golpear. No es luna roja al Flutter. Es que me tengo que quitar al Tiranitar. Vale, ha tirado otra Protect. Ok. Te lo dije en su día, en la primera Twitch que veguista. Ya estás en un gran equipo que te va a dar la visibilidad que necesitabas. Me alegro un montón, tío. De corazón, eres una gran persona por todas. Muchas gracias, Simplecindor. Por ese mensaje. Por cierto, shoutouts a StoneStorm, VGC. Por si le queréis seguir. Que es el chaval que me acaba de hacer la raid. Le conocí en el Internacional de Brasil. Así que, grande StoneStorm, tío. Vale. ¿Mata o no mata al Zucker? Tengo mis dudas. Amuleto puro. Eso molesta. Eso molesta. Eso molesta y mucho. Eso molesta y mucho. Sí, hay que leer Protect aquí. Sucker Punch y Knock Off. Sucker Punch y Knock Off y todo el Flutter. Hay que leer Protect. Hay que leer Protect. ¿El Fake Out mataría al Tyraniter? Está muy close la partida. Si no protege, pues mira, me ha leído el 50, ¿no? Esto es un 50-50. Puede proteger o puede no proteger en este spot. Ha protegido bien. Bien. Vale, ahora falta ver si mata al Sucker Punch. Con Terra Dark. Mato. Mato. Hizo historia. Hizo historia al jodido Urshifu. Qué bonito. Qué bonito lo que ha hecho Urshifu, ¿eh? Qué bonito. Cómo ilusiona al jodido Urshifu. Cómo ilusiona al jodido Urshifu. Vaya barrabasada, ¿eh? Vaya barrabasada al coyo Urshifu, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? GG, Hendo. GG, ¿eh? Vaya partidita, ¿eh? Vaya partidita. Vaya partidita. Bof. Vale, ¿cómo veis aquí, jirafa? ¿Cómo veis aquí, jirafa? Voy a hacer Inzi, Urshifu. No me gusta aquí, Urshifu. Me gusta Urshifu. Comarrugas, mítico. Oye, la edición del último vídeo para la intro del equipo está guapísimo. Pues, gente, si os ha gustado el último vídeo, os recomiendo que sigáis, me sigáis en YouTube, ¿vale? Y le pongáis un comentario bonito a Gonzalo, ¿vale? Que hizo la edición del vídeo entera. Y Gonzalo cada vez lo está petando más y más. Que a mí me está encantando, pues, cada vez más sus ediciones. Así que eso. Bueno, si dejáis ahí un tímido comentario. Vale, sería. Eh, vale. Farishira, Fincineror. Los vídeos están con mucha calidad. Súper grande, Sebastián. Muchas gracias. Eh... Esto es TRFakeout. No voy a... Bueno, puedo hacer TR... TRYouTur, tío. TRYouTur también es buena. No me mata realmente sin un Tera ofensivo. ¿Hago TRYouTur o TRFakeout? Let me think. O sea, si me hace Dracomiteor Fuego Sagrado, creo que me mataría. Creo que me mataría. Pero Thunderbolt Fuego Sagrado no me mataría. No, voy a tirar Fakeout. Solo por si las moscas... Solo por si las moscas, porque nunca él sabe... Eh... Claro, él tiene que hacer el Focus. Hostia, eso es Bandit. Life Orb, vale. Vale. Era Life Orb o Bandit. Eh... Y muy importante, gente. Cuando probéis un equipo en Pokémon... De verdad. Eh... Conoceros vuestros cálculos. Es importantísimo. A la hora de tomar decisiones, es lo más importante. Eh... Mucha gente dirá... Hostia, pero porque Alex, ¿por qué está tomando esta decisión? Si a lo mejor no es más rápido que este Pokémon. Pero a lo mejor tú no te sabes esa velocidad base. Y yo sé ya de por sí que voy a ser siempre más rápido. Y por eso tomo esa decisión. ¿Vale? Que... A lo mejor si te sabes la velocidad de base. ¿Vale? Simplemente estoy poniendo un ejemplo aleatorio. ¿Vale? No toméis esto como punto de referencia. Eh... Vale, me ha gustado bastante el turno. Me ha gustado bastante el turno. Mmm... Farijira puso una elite casi nunca, yo diría. Creo que le voy a hacer el focus. Consigo y desarme a este tío. Vale. Le hago el focus al Entei. ¡Vaya daño, papá! ¡Ju, ju, ju! No, no, no. Si le mata, soy histórico, ¿eh? Farijira, hazlo. Le mató. ¡Le mató! ¡Qué bonita es la jirafa! ¡Qué bonito es el gatito! ¡Qué bonitos son! Estamos presenciando historia en este canal de Twitch. ¡Mamá! Lo que pegó Incineróar. Lo que pegó Incineróar. No, 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 no. Este equipo es absolutely banger. Eh... Ursulina Farijira me parece banger, lo es. No pienso decir historia. Intenrein. Sé que te debo un cosplay. Digo hiperhistoria. No, eres el mejor. Eres el mejor. Vip, vivia, vivia, vivia. No, no, no. Se lo doy. Estoy completamente cachondo. Estoy completamente cachondo. Incinerói ha dicho historia. Ya está. Eh... Vip. Para siempre. Se acabó. Se acabó. Vip de vips. Eh... Va. Eh... Pues sería merecido. La verdad es que sí. Porque Alex Mayer tengo Prevent Challenge. ¿Cuánta... ¿Cuánta los 6 Pokémon elegidos? Júgate este equipo, chico. Es buen team, eh. Sin coñas. Vale, voy a hacer brillo mágico. Y... A ver. Tengo Urshifu back. No me cunde mucho... A lo mejor tiro a Tera Planta, eh. Tera Planta creo que es buena, tío. Y chipear a este tío. Tera Planta es buena y chipear a este tío. No quiero entrar limpio con Ursaluna. O sea, quiero entrar limpio con Ursaluna. Y puede ser molesto, literalmente, tirar ira y vuelta y comerme demasiado daño. Está el paste de este equipo Raymove en el Discord, crack. Está para subs, sí. Está para subs. Vale. Eh... Brío mágico. Cero daño. He tirado gente, eh... Desarme por si tiraba el Tera, ¿vale? Eh... Era solo por eso. Vale. Tira volteo y cambio con qué entra. Lo que se me acaba en la sub en una hora que es... Satchezeguio. Pero te puedes suscribir de nuevo. Oh, seven. Eh... Esto es Chen Pau. Vale. De puta madre. De puta madre. Esto es Pau. Entramos con Urshifu. Entramos con Urshifu. Garrote Liana, vale. Me hubiera matado al Ursaluna. La anterior la ganaste, la gané. Sí, sí. Eh... A ver, entro con Urshifu o con Ursaluna. No, no, no. Es Urshifu. Es Urshifu. Es Urshifu, sí. Y le voy a tirar golpe oscuro a este. Golpe oscuro a este. ¿Cuántos turnos quedan de TR? Prefiero tener a Incineroar vivo, tío. Es mejor tirar ida y vuelta aquí. Es mucho mejor tirar ida y vuelta. Es mucho mejor tirar ida y vuelta en este spot. Porque el Incineroar con presión de Fake Out gana la partida. Y el Ursaluna, si me acaba el TR, no es tan importante. Eh... Es ida y vuelta aquí. Vale. Señuelo. De puta madre. Puede que le mate de ida y vuelta, eh. Está chimpado al lado. No. Es muy gordo el Hogarpon. Es muy... Tiene mucha defensa física el Hogarpon. Mucha defensa física. Eh... Ursaluna, vale. Bien. Me va a romper la banda Focus al Urshifu. Me va a pegar al slot de Incin, que en este caso sería Ursaluna. Vale, bien. Me llevo la kill. Muy importante este turno. Estamos jugando bastante bien. Se me va a acabar la sub también en poco. Sáquenme de la Atom, Saje. Vale. Vale. A ver. No es el mejor turno. No me gusta mucho el turno, la verdad. Creo que lo ha jugado muy bien el rival. Creo que lo ha jugado muy bien. Eh... Pero la jugada que voy a hacer es cambio Incineroar aquí. Cambio Incineroar y voy a tirar... Es que voy a tirar el Tera, yo diría, con... Con el bicho este, tío. Y estoy casi seguro... No, es vida esfera. Estoy casi seguro que tira el Tera y es planta, tío. Le voy a tirar Luna Roja a este. Y me la va a pelar por completo, tío. Eh... No quiero mantener a Urshifu porque me puede tirar Thunderclap. Y si me tira Thunderclap es un ataque de prioridad. Entonces yo no puedo tirar golpe bajo en ese spot. Entonces quiero hacer Incineroar y golpe, ¿vale? Eh... Estamos bien posicionados. Bastante bien posicionados, de hecho. La alidad de Pau baja la defensa de los aliados también. Efectivamente, baja la defensa de todo excepto del usuario. Es decir, Chen Pau. Protege al Pau. Historia, eh. Puede ser histórico, ¿eh, turno? Puede ser histórico. No sé si he tirado Thunderclap. Vale. Pero tenemos Luna Roja. ¡Oh, es chaleco asalto, tío! ¡Es chaleco asalto! Y falla el Cometa Draco. ¡Absolutely banger, my friends! No me mataba, eh. También te digo. ¡Absolutely banger, my friends! Eh... Era chaleco asalto, tío. Era chaleco asalto, eh. Vale, vale. Eh... Pues voy a tirar Sorpresa y Bozarrón. ¿Es chaleco asalto? Porque Alex deja de robar. No me mataba, eh. ¿Es chaleco asalto? Espera. Eh... Ursaluna, Blood Moon. Farigiraf. No, Farigiraf. Raging Bolt. Eh... Blood Moon. Es chaleco asalto, sí. Sí, sí, sí. Sí lo es. Eh... Vale, pues es Fake Out y Hyper Waste. Vale, ha tirado la Double Protect. Ya está. Sí, sí. No, no ha's Fake Out al Pau. No ha's Fake Out al Pau. Puede tener Tera Fantasma aquí la Queen. No, no, no. No ha tirado Tera aquí la Queen y podría ser Tera Fantasma. Ya está. Ya lo tenemos. Nunca tiréis Fake Out al Pau, eh. Podéis perder si hacéis Fake Out al Pau, eh. De verdad, eh, gente. Es muy importante este turno, que lo aprendáis. Eh... Shempao es un Pokémon que... Que muchas veces, perdón, por el hipo. Muchas veces se lleva con Tera Fantasma o... Tera Estelar, ¿vale? Eh... Nada, aquí vamos a rotar. No, 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 no. Voy a poner a Urshifu. Y... Bozarrón. Y ya estaría. Ya tenemos la partida siempre... Siempre con esta jugada la ganaríamos, a no ser que me dé crítico. Tengo el Prime Ready. Catedralicio. Catedralicio. Pierdes casi Insta cuando te queda en el Cuelo en el Tera Fantasma. Un Pau. Vale, me ha tirado el Chudo. Nice. Eh... Yo hubiera hecho Fake Out al Pau. Voy cuajado un poquito. Cumbia. Eh... Pero no pasa nada. No te preocupes. Eh... Por cierto, ¿cómo se llamaba, eh... 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 El Club de Alterne ese... Eh... ¿Era Cumbia? ¿O Bambia? ¿O cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Esto es Golpe Oscuro y Bozarrón. No, Club Manoli no es. Pétalos tampoco. Qué bueno, Ursaluna. Eh... Vale, vale. No hemos dropeado ninguna partida hoy, ¿ya? No hemos dropeado ninguna partida, ¿eh? Gracias a las 1.100 personas que estáis por aquí. Gracias a todos por los follows. Eh... Bienvenidos de corazón, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Si no lo sabes tú... Es que... Es que era en Bambia. ¡Ah! Sí. Era en Bambia. ¡Oh! Qué buenos momentos para ser en Bambia con... Con Carmen, ¿eh? Oye, Alex. Levántate un momento para ver cómo está la camiseta. Qué bonita camiseta, ¿eh? Qué bonita camiseta, ¿eh? Qué bonita camiseta. Ahí está. 07. Camiseta. Y ese culo apretado. Apretado. Apretadito. Vale, esto va a ser jirafa infinerador, ¿eh? ¿Por qué culo? Bueno, Alex. Mira cámara que ya casi acabo. 07. Eh... Yurchifu... Orsaluna. Un poco más cerca. El puto Chibaulán ya se ha corrido, tío. Este tío. Este tío. ¿No tiene edad resist? No, no, no. Urshy Scott. Scott. No fue mi más digno. Pero me recuerda a Willy porque Alex está en su prime. Pero... A ver. Yo lo digo completamente en serio. ¿Por qué todos los días se empeñáis con...? Porque Alex se parece a Werly. Porque Alex se parece a Willyrex. Porque Alex es la mezcla entre Willyrex y Werly. Si soy Alejandro. Soy Alejandro y ya. Ya está bien. ¿Qué evita fake out al Lando TR? No evita nada, tío. Es más. Yo iría directamente en este spot. Espacio raro, ida y vuelta. Y metes a Orsaluna limpio, tío. No hay ningún problema. Por hacer esa play. El Werly de Pokémon. Eso lo puedo aceptar, ¿ves? Eso lo puedo aceptar. Porque, a ver. Tuve mi etapa golfa. Tuve mi etapa golfa. ¿Por qué ida y vuelta y no partying? Porque soy chaleco asalto. Soy chaleco asalto. Va. Voy a hacer esto. Tierra viva. Vale. No me mata ni de coño. ¡Hostia! Crítico. No te... No te puto creo, coño. No te puto creo, hombre. ¡Hostia, cabrón! No te puto creo, loco. No te puto creo. Mofa y tierra viva con vida esfera. ¡Hostia, cabrón! Vaya cueva de turno, tío. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? Alex, es de Predic del crítico. Dije stomping, pero es lo mismo. ¡Joder, tío! Te acaba de meter un dedo en el culete incluso, hermano. Me ha metido un dedo en el culete. No, me vuelo hablando aquí, tío. Me lo vuelo. Me doy una cueva de turno. ¿Cómo me gusta la ladder? Counter... Es una puta basura la ladder, pero bueno. Puedo ganar todavía. Puedo ganar. Nunca más en Best of 1. Close Team Shit. Tiro y de vuelta. Nunca más. Tiro siempre sorpresa. Ha sido mi culpa. A ver, cabe decir que el mozo me lo hubiera comido igual. Porque Alex se parece muchísimo a Oriol Rumeu. ¡Hostia, cabrón! Sigo teniendo pelo. Y al menos... Joder, las manos las sé manejar. La rodilla... Bueno... Me cuesta, pero no... Vale, el Lando está muerto. ¡Cabrón! Vale, el Lando... ¿Qué? ¡Pero, brother! ¡Brother! ¿Qué es ese Lando Rus, tío? ¿Qué es ese Lando? Es imposible tanquear esto si no llevas Bulken Lando. Es imposible. Madre mía, tío. No, no. El Lando definitivo, tío. O sea... Lleva Lando gordísimo. También te digo... Sigo pudiendo ganar, ¿eh? Se acaba de cagar encima. Vaya haxeada. No, no, no. No es haxeada. O sea, me ha matado al incinerador de crítico. Eso sí, he sido palo gordo. Eh... Pero todavía... Todavía puedo hacer algo. Todavía puedo hacer algo. Voy a hacer una play, tío. Voy a hacer una play. Que puede ser Banger. Que es Wicked Blow. Wicked Blow. Matar a Rilla. Si meto a Jirafa, después tiro TR, Protect, puedo ganar. Es mi única chance de ganar la partida. Es mi única chance de ganar la partida. Está complicadísimo. Eh... Pero algo se puede hacer. Es que el turno uno... El turno uno ha sido criminal. Criminal. Cabe decir que si lo pones rápido ya he perdido, ¿eh? O sea, eso... Vale. Va, 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 va. Rilla, boom. Joder, lo aguanta todo, tío. El monito. El monito. Y tiene valla, tío. No me jodas. Hostia. Hostia. Hostia, loquete. ¿Cuál es el TR? No, no. Todo lo tanquea, tío. Todo lo tanquea. ¿Le pasa algo a Turshy, no? ¿Le pasa algo a sus Pokémon? Que le han puesto... 40... Si no tuviera la valla, se hubiera muerto. ¿Cuánto bull tiene sus Pokés? Sin coñas, ¿eh? O sea, su Rilla, boom está obeso. Rilla obeso. Lando obeso. Lando obeso. A ver, ¿puedo? Eh... ¿Puedo ganar? Si la caga. Si la caga. Si la caga. Alex, tienes un aero a Easy Palazón. ¿No te lo han dicho nunca? ¿Un aero a Easy Palazón? ¿Un aero a Easy Palazón? Ya, pero no puedo hacer otra, tío. De la Onite. No puedo hacer otra. Tiene que liarla. No, ahora falta... Falta que me haga un Nike en la cabeza y me digan... Eh... Porque Alex, tienes un aero a Soto Asa. Es que ya... Oh, 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 oh. No te puto, creo. No critico. Oh, hostia, hostia. No, no, no. Este tío es un Inter. Este tío es un Inter. 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 Vaya enteada se acaba de pegar a este man. Vaya enteada acaba de pegar. Vaya enteada, eh. A ver, debería perderla igual. Espera, espera, espera. Tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea que me gana la partida, eh. Tengo una idea que me gana la partida, eh. Tengo una idea que me gana la partida, eh. Brillo mágico. Protección. Si saco la doble protect, después tengo refuerzo y luna roja al Ogre Pong. Es la única chance de ganar. Es la única chance de ganar, yo diría. Porque el crítico es muy... Es... Juega el al crit. No, no, no. No, el crit es 6%. La doble protect es 30%. No. Va, vamos a hacer historia. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Vale, 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 vale. Va, 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 va. Va, 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 va. Sí, 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 sí. Mienteme, Poké Alex, miénteme. Va, va, va. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, vale, vale. Eres un ladrón. Si me ha matado al incinerar de crítico. Sí, hombre. ¿Pero qué? Me ha matado al incinerar de crítico. No me jodas. He sacado un 33%. 33. Dragonite. Tiene dragonite. Tiene dragonite. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Eh... Voy a hacerlo. Todo o nada. Voy a hacerlo. Todo o nada. Padreada en el último turno. Y enfado. 07, well played. 07, well played. Ha jugado bien el último turno de la partida. La ha jugado muy bien el rival. He muerto en la orilla. He muerto en la orilla. He muerto en la orilla, Sánchez. Morí en la orilla. Esto es ser de Movistar Koya. Hemos remado hasta el final, eh.